Ok. Bien, buenos días, buenos días con todos los presentes. Vamos a iniciar entonces la clase de la semana número 13 del curso de álgebra, ¿no? Entonces, para esta semana tenemos los siguientes temas. Bien, el contenido de la semana es determinante de orden 2x2, luego sistemas de ecuaciones de dos variables, ¿no? Dos ecuaciones, dos variables, determinante de orden 3, sistema de tres ecuaciones lineales en tres variables, método de Gauss y sistema no lineal, ¿no? Entonces, ese es el contenido de la semana número 13. A ver. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber para este contenido? Lo primero que debemos saber es el uso de las determinantes, ¿no? Y cómo resolver diferentes sistemas, ¿no? En este caso de dos ecuaciones y dos variables, o de tres ecuaciones y de tres variables. Pasemos al primer tema. Primero, determinante de 2x2. ¿Qué debemos saber entonces? Primero lo que debemos saber es que estas determinantes se aplican a matrices cuadradas, ¿no? De orden 2x2. ¿Qué es una matriz cuadrada? Una matriz cuadrada simplemente es un arreglo, ¿no? Yo tengo una matriz A y esa matriz es un arreglo de dos filas y dos columnas, ¿no? Por ejemplo, 1, 3, menos 2, 5. Esa es una matriz. Esta matriz tiene dos filas, ¿no? Fila 1, fila 2. Y también tiene dos columnas, ¿no? Columna 1, columna 2. ¿Para qué se usa la matriz? Generalmente se puede usar para base de datos, ¿no? Para tener información, ¿no? En un conjunto dado y que está distribuida así, ¿no? Donde se va a colocar dos filas. En este caso, por ejemplo, dos filas y dos columnas, ¿no? A estos elementos 1, 3, menos 2, 5, ¿no? Se le conocen como elementos de la matriz, ¿no? Y tiene un orden, ¿no? La primera es el elemento 1, 1, ¿no? Porque se encuentra en la fila 1, columna 1, ¿no? El segundo, el 3, es el elemento A1, 2. Porque se encuentra en la fila 1, columna 2, ¿no? Y así, ¿no? Debemos saber que a esto se le pueden aplicar determinantes, ¿no? ¿Qué es la determinante? Simplemente es un operador que se le aplica a las matrices. Entonces, la regla práctica para calcular, por ejemplo, el determinante de órdenes 2 por 2 es la siguiente. Si yo tengo la matriz ABCD, la determinante de la matriz generalmente se denota con esa doble barra y simplemente es el producto de A por D, ¿no? El producto A por D y a ese hay que restarle el producto B por C, ¿no? B por C o C por D. Ese es el cálculo del determinante 2 por 2. Nada complicado, nada difícil, simplemente es, entonces, aplicar esa operación. Por ejemplo, si yo tengo la determinante de menos 5, menos 2, 4, 3. Entonces, sencillo, ¿no? Entonces, al querer calcular la determinante de esto, debo multiplicar menos 5 por 3 y luego restarle 4 por menos 2, ¿no? Entonces, menos 5 por 3 y a esto le resto 4 por menos 2, ¿no? 4 por menos 2. Entonces, tengo menos 15 y acá tengo menos menos, sería más 8, ¿no? Menos 15 más 8 y esto resultaba da menos 7. Esa es la operación, entonces, de la determinante de una matriz 2 por 2. Bien, ahora, ¿cuál es el uso de estas determinantes? Generalmente sirven para, por ejemplo, calcular, ¿no? Lo que es la resolución de un sistema de dos ecuaciones y de dos variables, ¿no? Va a haber un método, un método que se le conoce como el método de Kramer, que me ayuda a resolver un sistema usando determinante. Bueno, para resolver un sistema, en realidad, no solo existe este método, ¿no? Ahí existen varias formas de resolver. Pero vamos a usar, entonces, este método, el método de Kramer, para resolver, por ejemplo, sistemas de ecuaciones de dos incógnitas o de dos variables, ¿no? A esto se le conoce como sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Entonces, ¿cómo es el sistema? El sistema tiene la siguiente forma, ¿no? AX más BY igual a M y CX más DY igual a N. Como ves, ahí hay dos ecuaciones. Cada una de estas ecuaciones tiene dos variables, la variable X y Y. En ese caso, A, B, C y D son coeficientes, ¿no? Que acompañan a las variables X y Y. El M y el N son los, ¿no? Los otros números que están en la ecuación, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo o cómo resuelvo un sistema? Pues va a depender de lo que te plantees, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quiero resolver este sistema, lo vamos a asociar al uso de las determinantes. ¿Cómo? Primero, vamos a determinar tres determinantes. Determinante del sistema, determinante con respecto a la variable X, determinante con respecto a la variable Y. La determinante del sistema simplemente es colocarlos, la determinante de los coeficientes que acompañan a las letras X y Y. Entonces, en la primera ecuación, el coeficiente ahí es A y luego B. Entonces, coloco el coeficiente A y B, y luego el coeficiente de la segunda ecuación, C y D, ¿no? Entonces, ahí, como ves, se ha colocado en la primera, entonces, en la primera columna se colocan los coeficientes de la X, ¿no? Y en la segunda columna se han colocado los coeficientes de la Y, ¿no? Ahí están de color rojo y de color verde. Bien, y el cálculo de esta determinante simplemente es A por D menos B por C, ¿no? A esa se le conoce como determinante del sistema. Ahora, tenemos una determinante asociada a la variable X. ¿Cómo se calcula ello? Pues fácil, a la columna donde se han colocado los coeficientes de la X, que sería la columna AC, ¿no? La primera. En vez de colocar AC, vas a colocar M y N, es decir, los que están al lado derecho de la ecuación, ¿no? Los resultados, M y N, y lo demás se deja igual, B y D, ¿no? A esto se le conoce como determinante respecto a la letra X o asociada a la variable X. Y de igual forma, entonces, voy a calcular determinante respecto a la variable Y. Bien, ¿cómo lo voy a calcular? Los coeficientes que acompañan a la letra Y en las ecuaciones, es decir, B y D, esos van a ser cambiados por M y N. AC se escribe igual y la segunda columna, entonces, se cambia por M y N. El cálculo de eso es la determinante asociada a la variable Y. Bien, si yo puedo calcular estas tres determinantes, ¿no? Y dependiendo de lo que me salga, entonces, yo voy a poder resolver un sistema de ecuaciones de orden 2x2. ¿De qué forma? Y acá viene lo que se conoce como clasificación de lo que es un sistema de ecuaciones lineales de 2x2. A ver, para clasificar el sistema, debemos recordar que todo sistema va a ser un sistema compatible determinado, un sistema compatible indeterminado, o un sistema incompatible. Entonces, todo sistema se va a clasificar en ellos tres. Para que sea un sistema compatible determinado, su nombre lo dice, compatible es porque va a tener solución. Para que sea un sistema compatible determinado, es porque va a existir solución. Pero, para que sea determinado, tiene que ser una solución única. Es decir, al resolver esto, me voy a encontrar un valor para X y un valor para Y que cumpla o que resuelva las dos ecuaciones a la vez. Para ello, dado el concepto de las determinantes, la determinante del sistema debe ser diferente de cero. Si yo logro o sé que la determinante del sistema es diferente de cero, entonces es compatible determinado. Ahora, eso por regla de Cramer, entonces me va a dar las dos soluciones de X y de Y. X se va a encontrar como la determinante de X sobre la determinante del sistema, y Y se va a encontrar como determinante de Y sobre la determinante del sistema. Y así se encuentra el conjunto solución. Ahora, hay una regla práctica también para reconocer que este sistema tiene única solución o es compatible determinado. ¿Cuál es la regla práctica? Que A dividido entre C, si los coeficientes de la X, es diferente a la división de los coeficientes de la Y. A sobre C es diferente de B sobre D, siempre y cuando C y D sean diferentes de cero. Entonces, esa es la regla práctica para saber si un sistema es compatible determinado. A ver, entonces si yo veo, si yo me planteo un ejemplo sencillo de esto, por ejemplo, ahí tendremos X menos Y igual a 1, 2X más Y igual a 2, por ejemplo. Este es un sistema compatible determinado. ¿Por qué es un sistema compatible determinado? Porque al resolver este sistema yo voy a encontrar una única solución. Si uso el método de Cramer, por ejemplo, tendría que calcular 3 determinantes, ¿no? Determinante del sistema que sería 1, menos 1, 2, 1. La determinante de ello, lo cual sale 1 por 1, 1, menos 1 por menos 1, sería entonces más 2, entonces de eso sale 3, ¿no? La determinante respecto a la variable X, en vez de colocar 1 y 2, ahí voy a colocar otra vez, pero este 1 y 2 de acá, ¿no? Para hacerlo diferente vamos a ponerle acá 2, 1. Por ejemplo, entonces acá colocaría 2, 1 y por acá tendríamos menos 1 y 1, ¿no? Eso no lo cambia. Al calcular la determinante tendríamos 2, menos menos 1, entonces sería más 1, lo cual sale 3. Y la determinante respecto a Y, en vez de la columna de las Y, es decir, menos 1 y 1, coloco ahí 2, 1. Y acá se coloca 1, 2, ¿no? Al calcular esto tendríamos 1, menos 4, lo cual sale menos 3. Bien, entonces si te fijas, la determinante del sistema es diferente de 0. Ya por ello es un sistema compatible determinado, ¿no? Está cumpliendo esta condición. Y además, al resolver yo puedo encontrar el valor del X, que vendría a ser determinante de X, sería 3 sobre determinante del sistema, que sería 3, ¿no? 3 sobre 3, entonces X vale 1. Entonces, al resolver esto sale X igual a 1. Y lo mismo al resolver Y, determinante de Y sobre determinante del sistema, esto sale menos 3 sobre 3, lo cual sale menos 1. Entonces, el par ordenado que cumple esto es el 1, menos 1. Eso viene a ser su conjunto solución. Un único par ordenado, una única solución, ¿no? Por eso se le dice como sistema que tiene una única solución. Hasta viendo la regla práctica, te puedes dar cuenta que sí es un sistema compatible determinado. Dividir 1 entre 2 va a ser diferente de dividir menos 1 sobre 1, ¿no? Se cumple, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Los coeficientes, ¿no? Por ejemplo, de la X y los coeficientes de la Y. Al dividirlos, deben ser diferentes, ¿no? Ese es el primer sistema, ¿no? Sistema compatible determinado. Es el que tiene solución única. En la mayoría, entonces, de los problemas que son de aplicación, por ejemplo, se van a tratar de este tipo de sistema, ¿no? Sistemas compatibles, entonces, siempre determinados. La mayoría, ¿no? Porque no siempre va a suceder eso, ¿no? Va a haber a veces ejemplos o ejercicios donde puede ser que el sistema sea compatible indeterminado. Y a ese se le conoce como un sistema que tiene infinita solución. Eso es lo que vamos a ver a continuación. A ver, pueden tomarle captura a esta pantalla. Y pasemos, entonces, a clasificar el otro sistema. A ver, entonces, voy a borrar. Y acá mismo, entonces, clasificamos el otro sistema. Sistema compatible indeterminado. El que tiene infinitas soluciones. Entonces, ¿qué debo saber para que un sistema tenga infinitas soluciones? Pues, todas las determinantes del sistema de la variable X y de la variable Y deben ser iguales a cero. Ok. La regla práctica te indica también que la división entre los coeficientes de la X, es decir, a sobre c, con b sobre d, deben ser iguales. Y a la vez deben ser iguales a M sobre N. Es decir, esas divisiones deben ser iguales. Si sucede eso, se dice que es un sistema compatible indeterminado. Por regla práctica. O tendrías que calcular las tres determinantes y verificar que cada una de ellas sea cero. Un ejemplo sencillo de ello. Por ejemplo, X menos Y igual a 2 y 2X menos 2Y igual a 4. Este es un sistema compatible indeterminado. ¿Por qué? Porque esto va a tener infinita solución. Si yo veo la regla práctica, entonces ahí tendríamos, acá tengo 1 y 2, A divido 1 sobre 2. Esto va a ser igual, acá tengo menos 1 y menos 2, menos 1 sobre menos 2. Ah, y por el otro lado tengo 2 sobre 4. Si te das cuenta, en cada uno sale un medio, un medio y un medio, ¿no? Eso quiere decir que se está cumpliendo en la regla práctica. Por lo cual, ese sistema planteado ahí de color celeste es un sistema compatible indeterminado. Va a tener infinitas soluciones, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones? Va a tener infinitos pares ordenados que cumplan eso, ¿no? Entonces, acá generalmente se parametriza, ¿no? El conjunto de solución va a estar en términos de un parámetro. Por ejemplo, ahí, si yo tengo esa relación, yo tengo prácticamente que x es igual a 2 veces 2 más y. Si a y le pongo igual a t y le coloco un parámetro, el valor del x va a ser igual a 2 más t. Ah, entonces, ¿quiénes cumplen o quiénes son el conjunto de solución? Todos los pares ordenados que tengan la forma 2 más t y t. Donde t puede ser cualquier número real. Por ejemplo, si t es 0, sería 2,0, ¿no? Si t es 1, sería el 3,1. Si t es 10, sería 12,10. Y así, ¿no? Con cualquier valor que tú reemplaces para t, te va a salir un par ordenado que satisface el sistema que me han planteado ahí, ¿no? A eso se le conoce como sistema compatible en el término. Me pueden tomarle captura a ese ejemplo, si gustan. Voy a borrar para pasar a clasificar el otro sistema, ¿no? A ver, vamos a borrar. Y tenemos, entonces, el tercer sistema sale con, el tercer sistema donde se clasifica es sistema incompatible. Si voy a conseguir o voy a encontrar sistemas que van a ser incompatibles. Eso significa que ese sistema no se puede resolver, hay una incongruencia o no existe solución. Se le llaman también inconsistentes, ¿no? Sistemas inconsistentes o incompatibles. ¿A qué se refiere con ello? Entonces, cuando uno resuelve, entonces, no va a poder encontrar valores para x o para y existan, ¿no? ¿Esto dónde sucede? Esto sucede cuando la determinante del sistema es 0 y alguna de las otras determinantes, sea de x o de y, deben ser diferentes de 0. Ah, ok, entonces. Como regla práctica, la determinante, si te das cuenta, la determinante del sistema es 0, igual que el compatible interminado, pero sus otras determinantes, una de ellas al menos fallan, es diferente de 0. En este caso, el sistema se le dice incompatible. Ahora, la regla práctica para ello sería dividir a sobre c con b sobre d, pero en este caso los dos primeros son iguales, pero el último, el m sobre n, debe ser diferente a todos los anteriores, ¿no? A sobre c es igual a b sobre d, pero diferente de m sobre n. Cuando se tiene esto, se llama un sistema compatible, incompatible, ¿no? No va a tener solución. Un ejemplo sencillo de esto, podríamos poner ahí, x menos y igual a 3 y 2x menos 2y igual a 4, por ejemplo. Esto, por ejemplo, es un sistema incompatible. No hay solución, es decir, no hay un par ordenado que satisfaga ambas ecuaciones. Si te das cuenta, ahí tendríamos 1 sobre 2 igual a menos 1 sobre menos 2. A eso se cumple. Pero esto es diferente a 3 sobre 4, ¿no? Eso sí no se cumple, ¿no? Ok, entonces, esto es claro, un sistema incompatible. No va a tener solución. A ver. Bien, entonces, esta es la clasificación de un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿no? O dos variables. Bien, vamos a pasar a la siguiente página del PPT. Y vamos a ver ejemplos, ¿no? Vamos a usar la regla de Cramer. A ver. Lo que mostré también un ejemplo particular anteriormente. Tengo 4x más 3y igual a 15 y 2x más y igual a 7. Entonces, por ejemplo, si yo quiero usar la regla de Cramer, tendría que calcular 3 determinantes, ¿no? Entonces, tengo ahí el sistema y calculo el determinante del sistema. Primero, 4, 3, 2, 1, ¿no? 4, 2, la primera columna y 3, 1, la segunda columna. Entonces, el cálculo es sencillo, ¿no? 4 por 1 menos 2 por 3 sería entonces eso igual a 4 menos 6, lo cual da menos 2. Ya está la determinante del sistema. Como esta es diferente de 0, esto tiene solución única. Se va a poder resolver, ¿no? La determinante de X reemplaza 4, 2 por 15, 7. 15, 7 y 3, 1, ¿no? Calcular 15 menos 21. 15 menos 21, entonces eso es igual a menos 6. Y la última determinante respecto a Y reemplaza la columna 3, 1 por 15, 7, ¿no? Entonces, 4, 2 se copia igual y la segunda columna ahora va a ser 15, 7, ¿no? Ahí sería 4 por 7, 28 menos 2 por 15 sería menos 30, ¿no? 28 menos 30 y esto sale entonces menos 2. Ya tengo las tres determinantes. Ya solo con la primera yo puedo decir entonces que al ser diferente de 0, este es un sistema compatible determinado, ¿no? Es decir, se va a poder encontrar solución. Por eso es que estoy usando Cramer, ¿no? Ahora, ¿cuál sería entonces la resolución? X sería entonces determinante de X sobre determinante del sistema, es decir, menos 6 sobre menos 2, lo cual sale 3, ¿no? X sale 3 y Y sale determinante de Y sobre determinante del sistema, lo cual sale menos 2 sobre menos 2, lo cual sale 1. Y ya está, ¿no? El sistema entonces es compatible determinado y tiene una única solución que es el par ordenado 3, 1. Eso sería entonces el uso del método de Cramer para resolver sistemas de dos ecuaciones y dos incógnitos. ¿Es el único método? No, en realidad, para resolver este tipo de sistemas y, por ejemplo, la mayoría de veces usamos otros métodos, ¿no? Por ejemplo, el método simplemente de simplificación, otros usan el método de igualación o otros usan el método de sustitución. ¿Es válido? Sí, ¿no? Yo, para resolver un sistema, por ejemplo, de dos ecuaciones y dos incógnitos, no necesito muchas veces usar el método de Cramer, porque no es tan necesario ya que puedo que me demore más, ¿no? ¿Cuándo se va a usar? Este método, por ejemplo, se usa cuando se amplía ya cuando sea de tres variables o tres incógnitas. Muchas veces es más rápido usar eso, ¿no? Usar las determinantes, ¿no? Cuando es dos incógnitas, a veces no es necesario, ¿no? Este mismo ejemplo, si yo lo quiero resolver por simplificación, lo que hacen la mayoría de veces, por ejemplo, 4x3y igual a 15, es tratar de eliminar una variable. Por ejemplo, elimino la variable x, uno es 4 y el otro es 2, hacia la segunda la multiplico por menos 2, que tendríamos? Menos menos 4x menos 2y igual a menos 14, ¿no? Y al sumar las dos ecuaciones tendríamos ahí, chao, las x, acá queda y y acá queda 1. Y encontré y igual a 1, ¿no? Lo mismo que encontré acá, ¿no? Y al reemplazar este y en cualquiera de las dos ecuaciones anteriores, tendríamos ahí el resultado, por ejemplo, 2x más 1 igual a 7 y con ello conseguimos que x vale 3, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, esta es otra forma de encontrar solución, ¿no? Y es también una forma sencilla, ¿no? O sea, ¿cuál es la solución? La solución no es 1 y 3 por separado, ¿no? El conjunto solución siempre va a ser lo que tengas de x y lo que tengas de y, ¿no? Esto como un par ordenado, ¿no? 3,1, ¿no? Por eso se coloca o se denota así, ¿no? Bien, a ver, vamos a pasar entonces a la siguiente parte, a los siguientes ejercicios. Vamos a borrar esto. Retomar la captura. Y vamos con el primer problema de la clase de hoy, ¿no? Es el problema número 1 de su separata, ¿no? A ver, ¿qué dice? Dice, dada la ecuación en x, y ahí me dan x igual, la determinante de x menos 1, menos 3, 2, x más 3, todo eso sumado a la determinante menos 2, n pi, 0, 1, igual a 4x más 16. Entonces, tengo ahí el cálculo de dos determinantes que se están sumando, y ese es igual a 4x más 16. Una ecuación, ¿no? En otras palabras. Ahora, voy a agrandar un poquito la pantalla y voy a quitar la cámara. Un ratito. Para que se vea más. Ahí está. A ver. Entonces, tenemos ahí el cálculo de dos determinantes. La primera es la determinante de una orden 2 por 2, ¿no? x menos 1, menos 3, 2, x más 3. ¿Cómo se calcula ello? Ah, en forma cruzada se multiplica, ¿no? x menos 1 por x más 3, la primera multiplicación. Y luego le debo restar la multiplicación de 2 por menos 3, ¿no? x menos 1 por x más 3, y a esto se le resta 2 por menos 3, ¿no? 2 por menos 3. Y esto es fácil de resolver, ¿no? Esto es x al cuadrado más 2x menos 3, x al cuadrado más 2x menos 3, y acá sale más 6, ¿no? Lo cual entonces queda x al cuadrado más 2x menos 3 más 6, sería más 3, ¿no? Ya está el cálculo de la primera determinante, ¿no? El cálculo de la segunda determinante, menos 2, n pi, 0 y 1. Ah, ¿cómo se calcula esto? Menos 2 se multiplica por 1. Primer cálculo. Y luego se le resta 0 por n pi, ¿no? 0 por n pi, eso sale 0, ¿no? Ah, entonces simplemente queda menos 2. Bien, entonces ya calculé las determinantes por separado. Hay que colocarlos ahí en la ecuación y tendríamos x al cuadrado más 2x más 3, la primera determinante, y luego la segunda es menos 2, y todo esto es igual a 4x más 16, ¿no? Ya tenemos entonces esta ecuación. ¿Qué es lo que yo quiero? La suma de los cuadrados de las soluciones. Ah, ok, entonces tendríamos x al cuadrado, 2x, este 4x pasa a restar, tendríamos menos 2x, 3 menos 2 sería 1, el 16 pasa a restar, 1 menos 16 sería menos 15, ¿no? Entonces tendríamos x al cuadrado menos 2x menos 15, igual a 0. Ya está, ¿no? Una ecuación bastante sencilla, una ecuación de segundo grado, vamos a aplicarle a aspa simple y lo resolvemos. x, x, y por acá menos 5 y 3, ¿no? Menos 5 por 3 sale menos 15, correcto, y en forma cruzada debe sumar menos 2, 3x y menos 5x y da menos 2x. Ah, entonces ahí ya tengo la factorización adecuada, ¿no? x menos 5 multiplicado por x más 3, y todo esto es igual a 0. Producto de factores es iguales a 0, entonces cada factor debe ser 0, ¿no? Eso quiere decir entonces que al resolver tendríamos ya que x vale menos 5 y que x vale menos 3, ¿no? Al resolver se tiene que igualar cada factor, ¿no? x menos 5 igual a 0, o x más 3 es igual a 0. Y de ahí entonces ya me salen los dos valores para x, ¿no? Uno sale 5 y el otro sale menos 3. Bien, ¿qué es lo que yo quiero? Simplemente la suma de los cuadrados de estas soluciones, ¿no? Entonces sería 5 al cuadrado 25 menos 3 al cuadrado sería 9, 25 más 9 sería entonces 34. Entonces la suma de las soluciones representa el valor de 34, ¿no? Y viendo las claves sería la D, ¿no? La suma de cuadrados entonces sale la D. Y ya está, ¿no? Entonces eso sería la pregunta número 1. Una pregunta bastante sencilla, aplicación de lo que es determinantes de orden 2.2. Pueden tomar la captura para pasar al siguiente. Bien, entonces voy a asumir que ya tomaron captura, voy a pasar entonces al siguiente problema. Bien. A ver, ¿qué es lo que tenemos en el problema número 2? Dice, sea el sistema de ecuaciones lineales en x y en y, y ahí te dan mx más 2y igual a 5, y 3x más 5 menos m por y igual a 2 más m. Si p es el valor de m para que el sistema tenga infinitas soluciones y q es el valor de m para que el sistema sea incompatible, calcule q menos p, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo ahí? Tengo un sistema de dos ecuaciones, ¿no? Acá tengo la primera ecuación, ecuación número 1, y acá tengo la segunda ecuación, ¿no? ecuación número 2, ¿ok? ¿Qué es lo que yo necesito encontrar? Los valores de m, ¿no? Al resolver este sistema, si yo lo resuelvo, voy a encontrarme con casos, ¿no? Casos donde, por ejemplo, el valor del m, dependiendo de ese valor, va a tener infinitas soluciones, ¿no? Quiero un sistema que tenga infinitas soluciones. ¿Ok? Y también va a haber otro caso para un m que va a tener o va a ser incompatible. Entonces, ¿qué sabíamos de teoría? Recordando un poco la teoría. Yo tengo un sistema de la forma ax más by igual a m. Ahí está mi primera ecuación. y luego tengo cx más de y igual a n, ¿no? Mi segunda ecuación. Decía que este sistema era compatible, determinado, por ejemplo, usando la regla práctica, era que a sobre c era igual a b sobre d y era igual a m sobre n. ¿No? Eso es según la regla práctica, ¿no? Sin usar las determinantes, ¿no? Y todas ellas eran iguales, pero todas ellas eran iguales, ¿no? La otra, para que el sistema sea incompatible, a sobre c era igual a b sobre d, pero a la vez eran diferentes de m con n, ¿no? Eso era usando la regla práctica. Entonces, si yo quiero que se cumpla ambas condiciones, si te das cuenta, según esta teoría, las dos primeras deben ser iguales. a sobre c debe ser igual a b sobre d. a sobre c debe ser igual a b sobre d, ¿no? En ambos casos se ha determinado sea sea compatible indeterminado acá es indeterminado puse mal sea compatible indeterminado o sea incompatible la relación entre los coeficientes de las x y de las y deben ser iguales. Lo que es diferente es la tercera igualdad, ¿no? Es decir, el m sobre el n, ¿no? Cuando son indeterminados son iguales, cuando son incompatibles son diferentes, ¿no? Bien, ese es un resumen usando la regla práctica para sistemas de dos incógnitas y dos ecuaciones, ¿no? Entonces, para el problema, entonces, según lo que ya hemos resumido, para que el sistema tenga infinitas soluciones o sea incompatible, se debe cumplir que m sobre 3 es decir, el a sobre el c debe ser igual a 2 sobre 5 menos m y ellos deben ser iguales, ¿no? Se está igualando a la primera parte. Lo que salga ahí me va a dar los valores para que el sistema sea compatible unitarminado o para que el sistema sea incompatible. Esto ya es fácil de resolver, ¿no? Simplemente multiplico en forma cruzada y resuelvo y consigo los valores del m. Ahora, siempre y cuando los denominadores sean diferentes de 0, ¿no? Eso sí, también hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, al resolver multiplicando en forma cruzada tendríamos que resolver m por 5 menos m y eso debe ser igual a 2 por 3 que sale 6. Acá resolviendo esto ya es sencillo, 5m menos m cuadrado es igual a 6, 5m menos m cuadrado es igual a 6 y eso resuelve una ecuación de segundo grado, ¿no? m cuadrado menos 5m más 6 es igual a 0, aspa simple y entonces sale m menos 3 por m menos 2 igual a 0 y ahí ya me van a salir dos valores, 2 y 3. Entonces, yo debo comprobar con esos valores qué sucede acá, ¿no? Si el sistema es indeterminado o el sistema es incompatible, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos entonces a continuación? Pues dado el sistema y dado los dos valores tengo que comprobar en qué casos o para 3 o para 2 ¿qué sucede con los sistemas? ¿Será indeterminado o será incompatible? ¿Qué es lo que me falta probar? Pues falta probar esto, ¿no? Si se da la igualdad o se da la diferencia, ¿no? Ello me falta probar. Entonces, voy a hacer cada uno de los casos. Comienzo con m igual a 3. Con m igual a 3, entonces, ¿cómo va a ser el sistema? Entonces, lo reemplazo, ¿no? Si m vale 3, según la regla práctica ¿qué tendríamos? La división. ¿Cómo sería la división en ese caso? Bueno, vamos a borrar esto y ver, ¿no? Según nuestra regla práctica ¿qué tendríamos? Ahora, m vale 3. 3 sobre 3 sería la primera división. Luego, 2 sobre 5 menos 3. Es decir, 2 sobre 2. Y luego, 5 sobre 2 más 3. 5 sobre 5. Eso tendríamos al reemplazar m igual a 3. ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente, en mi sistema, antes de colocar, acá he reemplazado, ¿no? 3x más 2 veces y igual a 5, ¿no? Luego, abajo he reemplazado 3x más 2 veces y igual a 5. Eso es lo que he reemplazado en el sistema con m igual a 3. Y ahí, te puedes dar cuenta que si sale 3 sobre 3 es igual a 1, 2 sobre 2 es igual a 1, 5 sobre 5 es igual a 1. Se cumplen las 3 igualdades. Si se cumplen las 3 igualdades es porque tiene infinitas soluciones. Y está, ¿no? Entonces, este es un sistema compatible indeterminado. Entonces, ¿qué sucede ahí? El valor de p debería ser igual a 3, ¿no? p debe ser igual a 3 para que se tenga infinitas soluciones, en otras palabras, ¿no? De la misma forma, entonces, ahora debo verificar qué sucede con m igual a 2. Entonces, para m igual a 2, ¿qué sucede? Entonces, ¿cómo sería el sistema? Lo reemplazo acá, ¿no? Tendríamos ahí 2x más 2y igual a 5. Y, reemplazando en el otro, tendríamos 3x es igual a 3 menos 2 sería más 3y igual a 2 más 2 sería 4, ¿no? Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? 2 más 2, 2x más 2y igual a 5, 3x más 3y es igual a 4. Comprovemos, según la regla práctica, ¿qué debería salir? 2 sobre 3 es igual a 2 sobre 3, pero va a ser diferente a 5 sobre 4. Ah, entonces, en este caso, para este sistema, reemplazando con m igual a 2, no se cumple, ¿no? La última parte, no la última igualdad, por lo cual, es un sistema incompatible. Eso según la teoría, ¿no? Por lo cual, el valor de q viene a ser igual a 2, ¿no? Es el valor donde m se hace un sistema incompatible. Y está, ¿no? Con eso se resolvió el problema, porque me pedían, entonces, solamente la diferencia de q menos p, es decir, la diferencia de 2 menos 3, ¿no? Lo cual sale, entonces, menos 1. Y ya se resolvió, entonces, el problema, ¿no? A ver, toma la captura para pasar al siguiente ejercicio. Ese sería el ejercicio número 2, ¿no? Ya. No hay preguntas. Bien, vamos a borrar, entonces, continuamos. bien, entonces, salía menos 1. Bien, vamos con el problema número 3. A ver, entonces, lo interesante es cuando ya estos problemas se pueden aplicar, ¿no? A situaciones, ¿no? Y justamente el problema, el tema del sistema de ecuaciones, sea de dos incógnitas, de tres o de más, es bastante usual plantearlo, verlos en situaciones reales, ¿no? En situaciones contextualizadas, en problemas de ecos, ¿no? Este es de acá, el problema 3, es un problema de ese estilo, ¿no? Un problema de eco, el cual no es muy complicado resolver, ¿no? Vamos a usar, entonces, lo aprendido hasta ahora. ¿Qué dice? Dice, Sebastián compró cuatro bolsas de globo y tres bolsas de siluato, pagando 26 soles, y su hermana Antonella compró una bolsa menos de cada producto, pagando 19 soles. ¿Cuántos gastaron en total los hermanos en la compra de las bolsas de globo? Ok, entonces, yo tengo dos hermanos, Sebastián y Antonella, cada ellos, cada uno de ellos ha comprado bolsas de globos y bolsas de siluato, ¿no? Respectivamente, y han gastado una cierta cantidad. La pregunta es, ¿cuánto en total gastaron los hermanos solo en la compra de las bolsas de globo? Entonces, la incógnita ahí es lo que gastaron o el precio de las bolsas de globo, ¿no? Quiero saber cuánto vale una bolsa de globo. Pero también lo que se desconoce son las bolsas, el precio de las bolsas de globo como el precio de los silbatos. Entonces, lo primero que yo debo tener en cuenta es justamente las variables a usar, ¿no? Voy a tener dos incógnitas. Uno va a ser la incógnita o la variable X que viene a ser el precio de la bolsa de globo, que es justamente la que me va a ayudar a resolver el problema. Pero también, adicional a esto, tengo la otra variable, la otra incógnita, que es el precio de una bolsa de silbatos, ¿no? Eso yo debo reconocer. Tal vez en un examen, ¿no? A veces, por el apuro, uno no plantea las variables, ¿no? Pero tiene que darse cuenta cuáles son las variables que va a usar, ¿no? Y a la vez, tiene que plantear las restricciones que hay, ¿no? Porque tú puedes resolver el sistema y te puede salir algo incongruente a lo que es la situación. Por ejemplo, cuando planteábamos los ejercicios anteriores, yo podía resolver los sistemas y me podía salir x negativo, x positivo. Acá, dependiendo de la variable o de la situación, yo no puedo yo plantear o decir que el x, por ejemplo, salga negativo, ¿no? Porque el x y el y, acá en este caso, representa precio, ¿no? El precio nunca va a ser negativo. Por lo cual, por lo menos, yo debo saber o darme cuenta que los valores x y y deben salir reales positivos. Si a mí me sale negativo, ya fallé, ¿no? Al resolver el sistema. Lo otro que es usual en este tipo de ejercicios es hacer una tabla de resumen. Yo puedo resumir en una tabla toda la información que tengo y muchas veces cuando planteo sistemas me van a dar bastante información, ¿no? Por ejemplo, acá me están dando lo que compra cada uno de los hermanos y también lo que pagan en total. Entonces, vamos a hacer una tabla de resumen donde voy a colocar la cantidad que ha comprado cada uno en bolsas, ¿no? Sebastián, por ejemplo, ¿cuántas bolsas de globo compró? Ahí dice cuatro bolsas. ¿Cuántas bolsas de silbato compró? Tres bolsas. Entonces, según la información, Sebastián compró cuatro bolsas de globo y tres bolsas de silbato. pero al hacer esta compra dice que paga veintiséis soles. Ese es su pago de, su pago total, veintiséis soles. Y lo mismo, entonces, voy a usar la información que tengo de Antonella. Dice que Antonella compra una bolsa menos de cada producto. Si Sebastián compró cuatro y tres, entonces Antonella va a comprar tres y dos respectivamente, tres bolsas de globos y dos bolsas de silbato. Al hacer esta compra, Antonella dice que paga diecinueve. Entonces, en total pagó ella diecinueve por esos productos. Bien, ahora, esto es sencillo de plantear. Yo ya ahí con esta información y con este resumen y sabiendo mis variables, yo ya puedo deducir cómo es el sistema. ¿Por qué? Porque la cantidad de bolsas, a esas la voy a, yo, estas son las cantidades de bolsas, pero yo necesito plantear la variable x. Si la cantidad la multiplico por el precio, entonces, a esta yo le voy a llamar x y a esta yo le voy a poner como y. Entonces, acá yo le pongo xx yy, porque cantidad por precio me da lo que gastas por bolsas de globo, lo que gastas por las bolsas de silbato y la suma de ellos me debe dar 26. Y ya está. Igualito para Antonella, 3 por x es lo que gasta en bolsas de globo, 2 por y es lo que gasta en las bolsas de silbato y la suma de ellos debe dar 19. Entonces, a la primera columna le coloco las x y a la segunda columna le coloco las y y con eso de manera práctica ya tengo mi sistema. Mi sistema sería 4 veces x más 3 veces y igual a 26 y 3x más 2 veces y vale 19. Ya tengo el sistema. ¿Cómo lo resuelvo? Pues, puedo resolverlo como dije, ¿no? Usando regla de Cramer, puedo resolverlo usando simplificación, sustitución, igualación, dependiendo del método que te conozcas, ¿no? Pero hay que enfocarnos en lo que me pide, ¿no? ¿Qué me pide el problema? Me pide saber la cantidad de del gasto en las bolsas de globo, ¿no? Ah, entonces, eh, quiero saber cuánto gastaron Sebastián y Antenela juntos en las bolsas de globo, es decir, juntos gastaron 4x y 3x, es decir, gastaron 7x, ¿no? Juntos, ¿no? Pero en otras palabras, lo que yo necesito para resolver el problema es encontrar el valor del x. ¿Cuánto será x? Ah, pues, acá tengo el sistema, entonces consigo la variable x. Usemos Cramer para encontrar x. De forma sencilla, Cramer, necesitas la determinante del sistema, que sería 4, 3, 3 y 2. Ahí está. Lo cual resolviendo saldría 4 por 2, 8 menos 3 por 3 sería 9, ¿no? 8 menos 9 sería menos 1, ¿no? Ya está. Y para encontrar x, ¿no? Porque lo que necesito, como dije, ¿no? para resolver esto, saber, la bolsa de ese globo necesito encontrar 4x más 3x, es decir, encontrar 7x, mi incógnita sería entonces encontrar la variable x. Entonces, necesito la determinante del sistema y la determinante respecto a x. ¿Cuánto es la determinante respecto a x? La columna de las x, el 4 y el 3, voy a cambiarlo por 26 y 19, ¿no? Entonces, esto me va a salir 26 por 2 saldría 52 menos 19 por 3 saldría entonces 57, ¿no? 52 menos 57 sale entonces menos 5. Y ya está, ¿no? Con eso consigo x, ¿no? x, ¿quién viene a ser? Determinante de x sobre determinante del sistema, es decir, menos 5 sobre menos 1, lo cual sale 5, ¿no? Y como ya encontré el valor de x, 7 por 5 sería 35 y con eso se acabó, ¿no? Ya no tengo más que resolver. Entonces, tendríamos ahí que el precio de una bolsa de globo vale 5 soles. Si el precio de una bolsa de globo vale 5, Sebastián gastó 4 por 5, es decir, 20, y Antonella gastó 3 por 5, sería 15, ¿no? 20 y 15 sería 35, ¿no? Se compraron entre ellos dos 7 bolsas, lo cual entonces es 35 soles de gasto. Listo, ¿no? Entonces, hay que saber qué es lo que se pide, ¿no? La mayoría de veces de estos problemas, enfócate, ¿no? A veces trae bastante texto que a veces me complica, ¿no? Uno, plantea bien tus variables, sé, o al menos, identifica bien de qué variable se trata, qué es lo que se busca, ¿no? cuál es la incógnita en otras palabras y lo otro resume bien la información que tiene. Por ejemplo, acá me acompañé de una tabla para resumir toda la información y con la tabla del toque planteé el sistema. A ver, tómale captura al problema número 3. Hasta acá hemos visto entonces la resolución de sistemas de ecuaciones, ¿no? De dos ecuaciones y de dos incógnitas. Es el caso más sencillo, ¿no? Pero problemas así pueden venir en un examen, ¿no? Ahora, ahora vamos a ver entonces la ampliación de este mismo concepto no sólo para sistemas de dos ecuaciones y de dos incógnitas, sino para tres ecuaciones y tres incógnitas. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a pasar a la siguiente parte. Ahí está. Entonces, lo primero para resolver un sistema de tres incógnitas y de tres ecuaciones es, por ejemplo, también conocer o reconocer lo que es una determinante de orden 3x3. Entonces, para ello, entonces, otra vez, lo que se habla son de matrices de orden 3x3. Una matriz de orden 3x3 es un arreglo donde va a tener, por ejemplo, tres filas, ahí tengo la fila 1, 1, 2, menos 3, la fila 2, por ejemplo, 4, 2, 1, y la fila 3, 0, 0 y 3. Esta es una matriz de orden 3x3. ¿Qué se debe saber de una matriz 3x3? Uno que tiene tres filas, ¿no? Fila 1, fila 2, fila 3, ¿no? Que también se tiene, en este caso, tiene tres columnas, ¿no? Columna 1, columna 2, columna 3. Ahí tienen nueve elementos, ¿no? Cada elemento tiene un orden, ¿no? Este es el elemento de orden 2x2, ¿no? Este es el elemento de orden 3x1, y así, ¿no? Este es el elemento de orden 2x3. Bien. Entonces, ¿qué es una matriz? Simplemente un arreglo, ¿no? Se ha acomodado diferentes elementos en tres filas y tres columnas, por ejemplo. Ahora, ¿cómo voy a usar la determinante para este tipo de problemas? Bien, si yo quiero calcular el determinante de una matriz de orden 3, existe un método bastante sencillo que se le conoce como el método de Sarros. ¿Ya? Pero el método de Sarros solo se usa para determinantes de orden 3x3, ¿no? Es usual que confundan el método de Sarros y lo quieran aplicar para cualquier tipo de determinante, ¿no? He visto, ¿no? Yo, cuando he enseñado, por ejemplo, en la universidad, cuando calculan, por ejemplo, determinantes de orden 4x4, porque también hay matrices de orden 4x4 y quieren aplicar el método de Sarros, ¿no? Y no funciona, ¿no? El método de Sarros es solamente para determinantes de orden 3x3. ¿En qué consiste el método de Sarros? Pues sencillo. Por ejemplo, tengo, hay tres filas, tres columnas. Voy a replicar las dos primeras filas, la fila ABC y la fila DEF en la parte inferior, ABC, DEF. Y a continuación voy a multiplicar en las diagonales. AE1, la primera diagonal, se multiplica, la segunda diagonal que está debajo de HC, se multiplica y por último se multiplica GBF. Esas tres diagonales se multiplican en ese orden. Luego voy a multiplicar las otras diagonales, pero en el otro orden, GEC o CEG FHA y IBD. En ese orden se multiplican y ahora lo que vas a hacer es sumar cada una de ellas, ¿no? Lo que te salió en la parte derecha y lo que te salió en la parte izquierda. A ello, ¿no? Una vez que tenga la suma vas a hacer la diferencia, pero en el orden de lo que hemos calculado primero, ¿no? Lo que calculamos en la derecha, le llamamos M, por ejemplo, le vamos a restar lo que calculamos en la parte izquierda, que le hemos llamado N. Entonces, la determinante de este, de esta matriz de orden tres por tres simplemente es M menos N. ¿Ya? Esa es la forma de calcular por el método de Sarrus. Bien, todo determinante de orden tres por tres, entonces voy a usar la regla de Sarrus para calcular su determinante. Cuando me damos ejercicios donde me pidan hallar o tenga que usar determinantes, entonces, de orden tres por tres voy a usar este método. Al menos que por ahí salga un caso como el siguiente, que se le conoce como Badrondermonde, que es una determinante, digamos, especial porque tiene la característica que tiene esta forma. La primera fila llena de unos, la segunda fila son tres números cualesquiera y la última fila son los cuadrados de la segunda fila. A, B, C, entonces tengo A al cuadrado, B al cuadrado, C al cuadrado. Cuando tengo esta determinante, el cálculo de esta determinante, pues es sencillo, simplemente es, esto va a ser igual a, me enfoco en la segunda fila, A, B, C, y voy a hacer el siguiente producto. Al B le quito A, B menos A, luego al C le quito el B, C menos B, y por último al C le quito el A. El producto de ellos viene a ser el cálculo de esa determinante. Acá no necesito usar método o regla de Sarrus. Si tiene esa forma, alto que puedo reconocer cuál es el cálculo de su determinante. Bien, entonces estos serían, digamos, las dos propiedades principales para calcular determinantes de orden 3 por 3. Acá un ejemplo sencillo, miren, tengo esta matriz T, hay que calcular su determinante 1, 1, 3, 8, 9, 9, 64 y 81. Puedes aplicar método de Sarrus o puedes aplicar Van der Monde, ¿no? Porque Van der Monde ahí la fila es 1, 1, primera fila llena de 1, sí, segunda fila es 3, 8, 9, y la tercera fila es el cuadrado de 3, el cuadrado de 8 y el cuadrado de 9. Ah, entonces cumple, ¿no? Entonces, según la solución dice, tomo el término del medio, 8, y la resta del anterior, 3, 8 menos 3, ahí va 5, ¿no? 8 menos 3, 5. Luego al 9 le quito 8, 9 menos 8, y por último al 9 le quito 3. Y ya tendríamos la determinante, ¿no? Sería 5 por 1 por 6, sería 30, ¿no? En total, ¿no? 5 por 1 por 6 y el resultado es 30. El cálculo de esa determinante solamente es 30, ¿no? Ya está. ¿Qué? Ahora, aparte de estas propiedades o, bueno, métodos para calcular la determinante, está lo que se conoce como, digamos, propiedades, ¿no? Propiedades que te van a ayudar a calcular las determinantes, ¿no? A ver, vamos a ver sus propiedades. Algo rápido, nada más, porque hay bastante teoría en esta parte. Propiedades de las determinantes. Por ejemplo, si una determinante tiene todos sus elementos de una fila o un factor común, este se puede extraer como factor fuera de la determinante. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, ahí si te fijas, toda la primera fila tiene 2, 2, 2, es decir, todos son múltiplos de 2. Entonces, como todos son múltiplos 2, ese factor se le conoce, al 2 se le conoce como factor común, Ese 2 puede salir de la determinante. Entonces, ahí, el 2 sale de la determinante y va a quedar, si tú factorizas 2, va a quedar 1, 1 y 1, ¿no? Entonces, 1, 1 y 1 va a quedar en la primera fila. Y la determinante no se altera, ¿no? El cálculo de esta determinante es lo mismo que el cálculo de la primera determinante, pero ya con un 2 afuera. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la fila 2, ¿no? Menos 6, 9, 3. Son múltiplos de 3. Ah, entonces, si son múltiplos de 3, puedo factorizar, sacar el factor común, que es 3. al 2 que está delante, le multiplico por el 3 sacado, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar? La primera fila es 1, 1, 1 y la segunda fila se actualiza, es 3. Sería entonces menos 2, 3 y K, ¿no? y la última fila no he tocado nada, ¿no? 4, 9 y K al cuadrado. Esto sale 6 por la determinante de ahí, ¿no? Esa determinante de ahí es Van der Monde, ¿no? Entonces, eso es sencillo, ¿no? Esa determinante la primera determinante es 26 veces la segunda determinante. Ahora, acá puedes aplicar Van der Monde si gustas, ¿no? Tendríamos ahí 6, 3 menos 2 sería entonces 5, 3 menos menos 2 sería 5, luego el K menos 3 y por último el K menos menos 2, ¿no? Y ya tengo el cálculo de la determinante, ¿no? Entonces, acá sería 30, K menos 3 K más 2, ¿no? Y ya está, ¿no? Y ya está el cálculo de la determinante. Entonces, por ejemplo, usando propiedades, ¿no? Puedo yo simplificar de manera más práctica y con ello resolver, ¿no? Ahora, si no salía con Van der Monde entonces tenía que usar, por ejemplo, Sarro nada más, ¿no? Y es lo común, ¿no? A ver, más propiedades. Si dos filas o dos columnas son iguales, si en ese caso son iguales la determinante o proporcionales también, la determinante es cero. Por ejemplo, esta determinante 5, 3, 4, 1, 7, 2, 4, 28 y 8. Acá ni siquiera tengo que calcularlo. ¿Por qué? Porque acá yo me puedo dar cuenta que la segunda fila y la tercera fila son proporcionales. 1, 7, 2 y 4, 28 y 8. Es lo mismo. La última fila es 4 por 1, 4 por 7 y 4 por 2. Son proporcionales. ¿A qué se refiere? Que es 4 veces la segunda fila. Es decir, la tercera fila es 4 veces la segunda fila, ¿no? Ah, entonces, si tú factorizas el 4, sacas el 4, vas a tener dos filas iguales, ¿no? 1, 7, 2, 1, 7, 2. En ese caso, de frente tú dices que sale cero. O porque son proporcionales, de frente tú dices que es un cero. Ni siquiera tienes que calcularlo. Otra propiedad. Si todos los elementos de una fila o de una columna son ceros. Si son ceros, la determinante es cero. Por ejemplo, ahí, ABC, cero, cero, DEF. La fila 2 es llena de ceros. Ah, entonces, esto simplemente es cero. Otro ejemplo sencillo. Si la columna, por ejemplo, 2, todas son ceros, pues la determinante es cero. Sea la fila llena de ceros o sea la columna llena de ceros, la determinante es cero. Bien, entonces, ahí tengo tres propiedades que me van a ayudar al cálculo de las determinantes. Vamos a ver otras más. Vamos a borrar esta parte y ver más propiedades. Propiedad 4. Yo puedo cambiar filas y puedo cambiar columnas y cada vez que yo hago un intercambio, la determinante cambia su signo. Por ejemplo, ahí tengo esta determinante y yo puedo tomar la fila 3 y la fila 1. y ya las puedo intercambiar de lugar. Entonces, voy a colocar 2, 2, 2 en la primera fila y 4, 9k cuadrado en la última. Hago ese intercambio y sale un signo negativo adelante. Por eso dice cambia el signo. Cada vez que hago un intercambio, entonces sale un signo. Si hago dos intercambios, sale menos, menos y se mantiene. Cada vez que hago un intercambio, solo un intercambio, sale una vez el signo negativo. Ok. Eso sería entonces la propiedad número 4. La propiedad 5. Si a cada uno de los elementos de una fila o columna se le multiplica por m y este resultado se le suma a otra fila, el determinante no se altera. Esta es una propiedad bastante usual al momento de simplificar o reducir filas o columnas. Para, por ejemplo, usar lo que se conoce por ejemplo con GAU. GAU también usa esto. 4, 2, 5, 5, 8, 3, 2, 1, 0. Por ejemplo, yo quiero simplificar la fila 1, le quiero restar dos veces la fila 2. Entonces, ah no, columna, C de columna. A la columna 1 le quiero restar la columna 2. Por ejemplo, a 4 le resto dos veces el 2. 4 le resto dos veces 2. A 5 le resto dos veces 8. A 2 le resto dos veces 1. Entonces, acá va a salir 0, acá va a salir menos 11 y acá va a salir 0. 0 menos 11 es 0. Entonces, la columna 1 fue alterada. 0 menos 11 es 0 y lo demás 2, 5, 8, 3, 1 y 0 se mantiene. Pero las determinantes son iguales. He hecho esta operación y las determinantes se mantienen. Esa es propiedad número 5. Así como he hecho con columnas, también lo puedo hacer con filas. Luego, esas son las propiedades más usuales. Hay más propiedades. En realidad, el tema de determinantes es un tema bastante amplio. En un curso de álgebra lineal, por ejemplo, se ve bastante extenso esto. Luego, por ejemplo, el cálculo de un determinante de matriz triangular. ¿A qué se le conoce como matriz triangular? Las matrices triangulares son los arreglos de matrices cuadradas donde debajo de sus diagonales van a ser ceros. Por ejemplo, ahí, esa matriz de orden 3x3 es una matriz cuadrada de orden 3x3 donde debajo de la diagonal principal, es decir, el ADF, debajo están llenas de ceros. 0, 0, 0. A esa se le conoce como matriz triangular. La parte superior de la diagonal pueden ser diferentes de 0. ¿Cómo se calcula esto? Simplemente es el producto de los elementos de la diagonal A por D por F. A por D por F viene a ser la determinante de la matriz triangular. Un ejemplo sencillo si te piden calcular esta determinante. 64, 5, menos 4x cuadrados, 0, 4, menos 6x cuarta, 0, 0, 10x cuarta. Acá esto se resume simplemente a multiplicar la diagonal. ¿Por qué? Porque los elementos debajo de la diagonal principal son llenos de 0. Entonces se multiplica 64 por 4 por 10 por x cuarto. Ellos nada más se multiplican. Lo cual entonces queda 2,560 por x a la cuarta. Al toque, no necesito hacer más. No necesitas aplicar zarros acá, por ejemplo. Simplemente eso yo puedo al toque deducir que es el producto de sus elementos de la diagonal. Bien, esas serían digamos las principales propiedades de determinante. Ahora, lo que debemos saber es cómo resolver sistemas usando esto. Esto sería entonces, ahora yo tengo el planteamiento de un sistema de ecuaciones lineales de orden 3 por 3. ¿Cómo lo voy a resolver? Pues así como hicimos en 2 por 2, voy a usar el método de Cramer para resolverlo. Entonces, para ello voy a asociar a 3 al cálculo de 4 determinantes ahora. Ya no 3 como en 2 por 2, ¿no? Primero la determinante del sistema que sería la determinante de los coeficientes del sistema, ¿no? en forma ordenada A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿no? O en forma de columna sería A, D, G, B, E, H, I, C, F, I, ¿no? Ahora, esa es la determinante del sistema, la determinante respecto a la variable X, la columna de las X, es decir, el A, D, G, lo de rojo, se va a reemplazar por M, N, P. Lo demás se escribe igual. Esa es la determinante respecto a X. La determinante respecto a la variable Y, en vez de los elementos de la columna de la Y, es decir, en vez de B, E, H, la columna de color verde, se va a reemplazar por M, N, P, ¿no? La segunda columna va a ser M, N, P. Ahí está. Y la determinante con respecto a Y, a Z, la columna de la Z, es decir, C, F, I, en vez de colocar la última columna va a ser cambiada por M, N, P. ¿Ves? Entonces, dependiendo qué determinante quiero, es donde yo reemplazo la columna, ¿no? Ahora, ¿cómo resuelvo el sistema? Igual, ¿no? Este sistema se clasifica en tres casos, ¿no? Posibles, ¿no? Que el sistema sea de solución única, es decir, compatible y determinado, que el sistema tenga infinitas soluciones, es decir, compatible y determinado, o que el sistema no tenga solución o sea inconsistente, es decir, incompatible, ¿no? Entonces, eso es lo que yo debo saber. Todo sistema compatible determinado es porque su determinante sistema es diferente de Z. Y cuando sucede esto, entonces voy a aplicar lo que se conoce como regla de Kramer y la regla de Kramer te calcula X, Y, Z de la siguiente forma, ¿no? X viene a ser determinante de X sobre determinante del sistema, Y viene a ser determinante de Y sobre determinante del sistema y Z viene a ser determinante de Z sobre determinante del sistema. Entonces, el conjunto de solución viene a ser lo que te salió con X, Y, Z, pero en una terna, ¿no? Es decir, agrupado en un paréntesis colocado X, luego Y, luego Z. Bien, eso es un sistema compatible determinado. ¿Qué es un sistema compatible determinado? Pues en ese caso la determinante del sistema debe ser cero y los demás, ¿no? Los demás también tienen que ser ceros, ¿no? Las determinantes de los demás también tienen que ser cero. Eso sucede cuando es un sistema de infinitas soluciones. Ok. Acá, ¿no? En el sistema compatible determinado, la respuesta va a estar en un parámetro T. En realidad no tiene una solución única, no tiene infinitas soluciones. Y, por último, sistema incompatible, también conocido como el que no tiene solución, S, para que sea de esa forma, la determinante del sistema debe ser cero y al menos una de las determinantes de X, de Y o de Z debe ser diferente de cero, ¿no? Es usando la regla de Cramer, usando los conceptos de determinantes. Bien, la única forma para resolver un sistema de tres incógnitas y de tres ecuaciones, no, ¿no? Mete Cramer es una forma, ¿no? Hay muchas otras formas, ¿no? Y acá se aplica lo mismo que se aplicó en dos incógnitas. Puedes simplificar, puedes igualar, puedes sustituir, ¿no? Puedes trabajar entre las ecuaciones que te dan, ¿no? Dependiendo también, ¿no? Lo que tengas como resolución. A ver, veamos entonces ahora ya las aplicaciones de las determinantes y también de cómo resolver sistemas en los ejercicios de la clase. Bajo el problema número cuatro. Puedes determinar o resolver la siguiente inequación y te dicen la determinante de esa matriz es menor a 37, ¿no? Determina la cantidad de elementos enteros del conjunto de solución. Bien, es un problema bastante sencillo. Entonces, ¿cómo calculo la determinante de una orden de tres por tres? Pues, en este caso, no es Van der Mondo porque no tiene uno uno la primera fila. Entonces, voy a aplicar diferente regla de Sarrus, ¿no? Coloco la determinante y mi regla de Sarrus dice copia la primera fila en la parte inferior y copia la segunda fila en la parte inferior. Uno cero cero va a ser copiado y cuatro cuatro x y tres x menos uno van a ser copiados debajo de las de lo que ya tenía. Ok, primero se hace esa copia y luego se hace el producto de las diagonales, ¿no? Uno por cuatro por cuatro por tres uno por cuatro por uno por cuatro x por tres sería dos x luego cuatro por cinco menos x por cero pues eso sale cero luego dieciséis por cero por tres x menos uno eso sale cero también, ¿no? Ok, ahora multiplico la otra de la otra forma, ¿no? la otra diagonal bueno, en este lado salió dos x luego saldría cero por cuatro x por dieciséis eso sale cero tres x menos uno por cinco menos x por uno eso sale cinco menos x por tres x menos uno luego tres por cero por cuatro eso sale cero Ok, entonces esto suma cinco menos x por tres x menos uno puedes multiplicar ahí tendríamos quince x menos cinco menos tres x cuadrado y más x entonces quince x menos cinco menos tres x cuadrado más x ya están, ¿no? los dos resultados tanto lo de la derecha como la izquierda entonces tengo que calcular la diferencia de lo de la derecha menos lo de la izquierda es decir, doce le resto a doce le debo restar quince x menos cinco menos tres x cuadrado más x entonces doce le resto todo ello y como todo esto es determinante dice que es menor a treinta y siete le pongo menor a treinta y siete y ya está, ¿no? solamente ahí es resolver esa inequación es una inequación de segundo grado ¿no? entonces tengo doce menos quince ahí tendríamos menos tres x con la x de ahí tendríamos entonces menos cuatro ¿no? x menos tres x cuadrado cambia de signo y menos cinco se vuelve más cinco ¿no? entonces en la parte izquierda quedó tres x cuadrado menos cuatro x más cinco todo menor a treinta y siete el treinta y siete pasa a restar entonces tres x cuadrado menos cuatro x menos treinta y dos menor a c acá yo tengo que aplicar mi aspa simple para poder resolver eso vamos a hacerlo acá en la parte inferior de otro lado entonces a ver tengo tres x cuadrado menos cuatro x menos treinta y dos ¿no? entonces acá pongo tres x y x da tres x cuadrado y por acá a ver ocho por cuatro vamos a plantear ocho por cuatro saldría treinta y dos pero un tiene que salir menos treinta y dos uno de ellos debe ser negativo entonces me conviene acá el menos cuatro ¿no? tres por cuatro sería menos doce más ocho sería menos cuatro ¿no? así cumple entonces esto es lo mismo que tres x más ocho por x menos cuatro todo menor a cero entonces ¿cómo resolvía una inequación de segundo grado? sacaba puntos críticos ¿no? puntos críticos el primero saldría entonces menos ocho tercios y el segundo sale cuatro y colocaba una recta y colocaba los puntos críticos ¿no? colocaba entonces menos ocho tercios y cuatro y derecha e izquierda colocaba más menos más ¿no? y tomaba la de signos negativos porque dice menor ¿no? ok y eran abiertos esos de ahí porque no era igual ¿no? y ya tendría el conjunto de solución ¿no? al resolver esto ¿no? tengo ese producto saco los puntos críticos y el conjunto de solución de ese de esa inequación sale de menos ocho tercios hacia cuatro abiertos ¿no? ahí le he colocado de color verde ¿no? la resolución ok ¿qué es lo que yo quiero? determinar la cantidad de elementos enteros del conjunto de solución ¿cuántos elementos enteros tienen? pues tendríamos el menos dos el menos uno el cero el uno el dos y el tres ¿no? esos serían los elementos enteros ¿cuántos elementos enteros tienen? tienen seis elementos enteros eso entonces vendría a ser el conjunto de solución menos ocho tercios abierto hasta cuatro abierto y la cantidad de enteros que tiene serían seis elementos enteros ¿no? recuerden que el conjunto de solución tiene infinitos valores ¿no? infinitas soluciones pero solo sus soluciones enteras son seis ok entonces ya ahí tengo la respuesta para la cuatro a ver tome la captura para pasar al siguiente bien vamos a pasar entonces al siguiente vamos al problema número cinco ¿no? acá la clave sería la B bien vamos a hacer entonces un problema ahora de aplicación de nuevo ¿no? un problema contextualizado a ver qué dice en un campamento de fútbol un equipo jugó quince partidos y sumó un total de veintisiete puntos ¿ok? si por cada partido ganado obtuvo tres puntos y por cada empatado un punto y por cada perdido cero puntos además se sabe que los partidos empatados no fueron más de siete determine cuántas soluciones o cuántas formas puede obtener el equipo dicho punto cuántas soluciones o cuántas cuántos casos posibles se dan ¿no? para que ese equipo obtenga dice veintisiete puntos ¿no? eso es lo que quiero usar ok entonces se presenta o uno va a obtener puntos cada vez que gana tres puntos cada vez que empata un punto y cada vez que pierde cero puntos ¿no? eso es lo que tiene ¿no? es un campeonato de fútbol ¿no? ok entonces a ver planteemos la situación entonces solución yo no sé cuántos partidos ganó ni cuántos partidos empató ni cuántos partidos perdió ¿no? ese equipo entonces vamos a poner x y z como mis incógnitas ¿qué vienen a ser entonces la cantidad de partidos ganados la cantidad de partidos empatados y la cantidad de partidos perdidos como x y z respectivamente estos valores x y z en realidad tienen que ser según el contexto tienen que ser cantidades enteras ¿no? enteras positivas ¿no? x y z tienen que ser cantidades enteras positivas o tal vez el cero ¿no? no hay otra posibilidad ¿no? es decir no puede darse el caso de que salgan cantidades negativas o cantidades por ejemplo fraccionarias o por ejemplo irracionales ¿no? no hay forma ¿no? si no nadie va a ganar medio partido por ejemplo ¿no? ahora ¿qué es lo que se sabe? ¿qué información tengo hasta ahí? tengo por ejemplo la cantidad de puntos que saca este equipo entonces va a depender de la cantidad de partidos que tienen ¿no? un campeonato jugó 15 partidos ah entonces si la cantidad de partidos fue de 15 en total la suma de x y z debe salir 15 eso es por la primera información ¿no? la cantidad de partidos entonces me da 15 muy bien un dato muy importante entonces jugó 15 partidos otro dato sumó un total de 27 puntos ah entonces ese es el otro dato importante entonces ¿qué es lo que vamos a plantear? primero por la cantidad total de partidos x más y más z igual a 15 y por el puntaje total cada partido ganado vale 3 puntos ¿cuántos partidos ganados tiene? x cada uno vale 3 entonces 3 veces x ¿cuántos partidos empatados tienen? y ¿cuánto vale el partido empatado? 1 ¿no? 1 por y ¿cuántos son los partidos perdidos? z ¿cuántos puntajes tiene? 0 0 por z entonces 3x más y debe salir igual a 27 esa sería la segunda ecuación bien pero entonces tengo 2 ecuaciones y 3 incógnitas 2 ecuaciones y 3 incógnitas cada vez que suceda eso cada vez que yo tenga más incógnitas que ecuaciones que resolver este sistema al toque es un sistema compatible indeterminado es decir no hay forma tradicional de decir no voy a agarrar Cramer para resolver esto ¿no? tampoco me va a servir simplificar ¿no? porque ya es un sistema compatible indeterminado puedo reducir si las ecuaciones pero no voy a encontrar un valor para x un valor para y y un valor para z ¿por qué? porque esto va a tener infinitas soluciones ah ok pero eso no significa que no se pueda resolver me debe dar ciertas condiciones entonces para resolver este problema y si hay una condición adicional en el problema ¿no? usted dice que por partido que se sabe que los partidos empatados se sabe que los partidos empatados no fueron más de 7 ¿quiénes son los partidos empatados? y entonces me van a dar una condición para y pues hasta ahí no puedo sacar nada vamos a despejar el y y despejando el y voy a usar esa condición que me dan ahí ahora lo puedo despejar de frente de la segunda ecuación y es igual a 27 menos 3x y como no fueron más de 7 usar esa restricción para encontrar una condición para el x y con eso se resolvió el problema la otra forma es parametrizando ¿a qué me refiero? tú puedes dar un parámetro a cualquiera de las variables por ejemplo despeje el y igual a 27 menos 3x y a la variable x le voy a dar el parámetro c y esa varía eso lo que he encontrado ahí en y lo reemplazo en la primera si lo reemplazo y tendríamos x más 27 menos 3x más z es igual a 15 ahí te sale 27 menos 2x más z es igual a 15 o z es igual a 15 menos 27 lo cual sale menos 12 y este menos 2x pasa al otro lado con más 2x entonces me sale eso z es igual a 2x menos 27 ya entonces al tener z igual a 2x menos 27 estoy obteniendo ahí lo siguiente lo siguiente a ver acá me salía entonces menos 2x más 27 más z es igual a 15 despejando el z es 2x menos 2 menos 12 z es igual a 2x menos 12 también he obtenido que y es igual a 27 menos 3x y todo si te das cuenta tanto y y con z están en términos de x entonces si están en términos de x yo le puedo dar un parámetro o parametrizar a eso se le conoce es decir a la variable x le das t entonces vas a obtener entonces lo siguiente x es igual a t vas a tener y igual a 27 menos 3t y vas a tener entonces z es igual a 2t menos 12 por lo cual recuerda que el conjunto solución tú vas a tenerlo en términos de x de y y de z pero acá el x y z va a ser escrito de esa forma entonces tu conjunto solución va a ser ahora x salió t y salió 27 menos 3t y z es igual a 2t menos 12 ahí está eso viene a ser tu conjunto solución claro que el t es desconocido si t es 0 por ejemplo sale 0 27 menos 12 si t es 1 sale 1 menos 1 24 menos 10 pero claro esta es la solución del sistema pero no que verifica la situación por ejemplo para t1 que salía 1 24 y menos 10 menos 10 eso es imposible que salga menos 10 partidos perdidos obviamente claro esto es la solución del sistema pero no la solución de la situación porque la situación te da ciertas condiciones cuáles son las situaciones por ejemplo que los partidos empatados fueron no más de 7 significa que debe ser menor o igual a 7 eso significa que los empatados eran 27 menos 3t eso es menor igual a 7 si lo lleno respejando eso tendríamos 27 menos 20 sería 20 menor igual a 3t y ahí ya sale entonces el valor porque esto sale 20 menor igual a 3t t es mayor igual a 20 tercios entonces t es mayor igual a 6 6,666 eso quiere decir como t representa un parámetro ese t debe ser entero en realidad no debe ser cualquier valor el t debe ser entero entonces t debe ser a la vez mayor igual a 0 27 menos 3t debe ser mayor igual a 0 2t menos 12 debe ser mayor igual a 0 ¿por qué? porque recuerda que eso representan la cantidad de partidos estos representan la cantidad de partidos y la cantidad de partidos sea ganados empatados o perdidos tienen que ser mayores iguales a 0 por eso es la condición de que sean positivos o 0 entonces ahí me salen las condiciones para t t debe ser mayor igual a 0 t debe ser menor igual a 9 t debe ser mayor igual a 6 ya tengo todas las condiciones esto sale t menor igual a 9 esto sale t mayor igual a 6 y acá me salió t mayor igual a 6,6666 en resumen los mayores a 6 los menores iguales a 9 serían mi conjunto de valores para t y a la vez t debe ser entero por lo cual las únicas condiciones serían t igual a 7 t igual a 8 y t igual a 9 no hay más no hay más casos posibles entonces son tres casos entonces son tres formas de resolver esto entonces la respuesta sería la B ¿cuáles serían esos casos? pues puedo reconocer cada uno de ellos para t igual a 7 ¿cómo sería el conjunto de solución? reemplazas t igual a 7 y saldría 7 27 menos 21 6 2 por 7 14 menos 12 2 entonces el primero sería 7 6 y 2 7 ganados 6 empatados 2 perdidos y con eso obtienes 27 puntos para t igual a 8 para t igual a 8 el conjunto de solución sería 8 acá sería 27 menos 24 sería 3 y acá sería 16 menos 12 sería 4 8 3 4 ¿qué significa eso? que 8 partidos ganados 3 empatados y 4 perdidos eso también le da 27 puntos y para t igual a 9 también sale t igual a 9 sería 9 27 menos 27 sería 0 2 por 9 menos 12 sería 6 y sale 9 0 es 6 9 partidos ganados 0 partidos empatados y 6 partidos perdidos eso también le da 27 puntos y ya está ¿no? entonces un sistema compatible y determinado bajo ciertas condiciones según el problema me va a generar entonces también soluciones ¿no? y en este caso me genera 3 soluciones que cumplen la condición ¿no? lo cual entonces me da 3 formas diferentes de resolver este problema ¿ya? entonces ahí está la solución del problema número 5 bien es posible es posible que venga situaciones así ¿no? en examenes de admisión por ejemplo si ha venido este tipo de sistema pero claro ¿no? bajo ciertas condiciones con ciertas condiciones se puede resolver ahí está también la captura vamos a pasar al siguiente problemita vamos a borrar vamos con el problema número 3 bien otra situación ahora esta es una situación bastante excesa bastante texto bajo esta situación uno siempre te recomiendo leer la pregunta para saber qué es lo que me va a pedir el problema y dos presumir toda la información en una tabla no hay bastante información que a veces una tabla te ayuda a simplificar todo esto en forma más sencilla bueno y lo también lo básico es saber declarar o saber qué variables vas a usar cuántas variables vas a usar ¿no? y qué condiciones tienen estas variables que vas a usar a ver la pregunta por ejemplo me enfoco en la pregunta y dice ¿cuántos kilogramos de almendras compró? entonces acá leyendo un poco va a haber pecanas almendras y manís entonces va a haber cantidad de kilos de almendras cantidad de kilos de pecanas y cantidad de kilos de manís desconocidos por semana por semana y cantidad de kilos de almendras por semana y z cantidad de kilos de manís por semana ahora las restricciones x y z deben ser valores reales positivos ¿no? no deben ser negativos no hay más condiciones no es necesario que sean enteros ¿no? los kilos pueden ser exactos enteros como uno tú puedes comprar medio kilo por ejemplo así que vamos a poner x y z reales positivos ya eso es más o menos darse cuenta de la situación que estás trabajando ahora vamos a resumir toda la información en una tabla a ver leamos la información primero durante las tres durante tres semanas la cantidad de kilogramos que compró Paco de pecanas almendras y maní fueron las mismas como que acá no es muy claro el texto porque uno puede confundir que la cantidad de pecanas con almendras y maní ambas son iguales ¿no? x x x ¿no? para las tres por ejemplo se puede dar esa situación o a lo que se refiere es que cada semana la cantidad de pecanas es la misma es decir x cada semana la cantidad de almendras es la misma y cada semana la cantidad de maní son la misma ¿no? que es lo más lógico que debería suceder ¿no? pero como no es muy claro el problema vamos a seguir leyendo la situación con respecto a los precios de cada producto se sabe que el precio por kilogramos de pecanas se redujo a la mitad cada semana entonces me va a dar una relación de los precios de las pecanas dice que se va reduciendo cada semana a su mitad ¿qué más dice? el de almendras en cambio se duplica cada semana se va duplicando y el de los maní se mantuvo constante ah entonces vamos a saber la relación de los precios de cada una en la semana entonces el de las pecanas por ejemplo aumenta si la primera semana valía disminuye ¿no? si la primera semana valía por ejemplo 4A la segunda va a ser 2A y la última va a ser A ¿no? porque va a disminuir va a disminuir a su mitad cada semana ¿no? su precio el de almendras en cambio si era B la siguiente semana es 2B y la última semana es 4B y el de maní se mantiene constante eso hasta ahí ¿no? ahorita vamos a darnos cuenta que más adelante si me dan los valores ¿no? de los precios a ver ¿qué más dice? los gastos de la primera segunda semana y tercera son de 42 36 y 42 ah entonces me dan los gastos totales ¿no? de cada una de la semana ¿qué más me dan? que la primera semana costó por kilogramos de pecanas almendras y maní 12, 2 y 3 ah entonces no tenía que plantear toda esta situación porque me dan los precios de la primera semana ¿no? me dan ahí 12 2 y 3 entonces el primero es 12 entonces si la primera semana vale 12 soles la pecana la segunda vale 6 y la tercera vale 3 ¿no? va disminuyendo a su mitad la de las almendras sucede algo similar pero va aumentando ¿no? va duplicándose ¿no? la primera semana dice vale 2 la siguiente 2 se valdrá 4 y la siguiente valdrá 8 y el de la maní se mantiene constante ¿no? si valía 3 cada semana sigue valiendo 3 soles eso es lo que dice ¿no? situación posible puede ser es una situación hipotética ¿no? que en el mercado el kilo de las pecanas cada semana cambió por algún motivo el de las almendras varió aumentó y el de los manís se mantuvo bien pero también se sabe el total ¿no? 42 soles gastaste en la compra de la primera semana 36 de la siguiente y 42 de la última acá te puedes dar cuenta que obviamente las cantidades de pecanas almendras y manís deben ser diferentes ¿no? porque si son iguales no tiene sentido ¿no? si lo que costó en la primera semana suma 42 y lo que costó en la segunda en la tercera semana también suma 42 si estuviesen las mismas cantidades pues no saldría ¿no? acá tengo 14, 17 y acá tengo 11, 14 ¿no? y no hay forma ¿no? de que teniendo las mismas cantidades salgan salgan con esos precios salgan los mismos precios en total ¿no? no tiene sentido por eso es que desde un inicio planteé x, y, z como mis variables ¿no? y esas las plantillas solo leyendo las preguntas ¿no? ahora lo que sí tengo entonces es cantidad de pecanas a esto le llamé x ¿no? cantidad de almendras a esto le llamé y y cantidad de manís a esto le llamé z diré ¿no? ah, entonces tengo x para la primera fila todos ellos van a ser x para la segunda fila tengo todo y para la tercera z, z, z y ahí ya está ¿no? miren, solo con la tabla de resumen ya tengo el sistema la primera 12x 2y 3z suma 42 la segunda 6x más 4y más 3z suma 36 y la última 3x más 8y más 3z suma 42 ya tengo el sistema planteado el sistema bien ¿cómo resuelve el sistema? método de Kramer simplificación ya de tu método ahora planteemos o resolvamos ¿no? de manera práctica ¿cuántos kilogramos de almendras? ah, mira yo solo quiero la cantidad de almendras la cantidad de almendras es y si yo quiero y puedes aplicar determinante del sistema y determinante respecto a y y calcular simplemente y ¿no? porque y viene a ser determinante de y sobre determinante del sistema usando método de Kramer ¿no? y rápido te va a salir ¿no? o también puedes usar simplificación y los métodos y los métodos que tú conozcas ¿no? por ejemplo vamos a olvidémonos un poco del método de Kramer porque con Kramer sale también rápido y es más seguro pero vamos a aplicar simplificación puedes agarrar dos ecuaciones de dos en dos por ejemplo agarras la primera y la segunda y agarras la segunda y la tercera y vas a simplificar como quieres conseguir y simplifica primero z de la primera y la segunda mira como son iguales se pueden restar ¿no? al restar uno con tres ¿qué obtienes? mira restemos uno con tres dos X con seis sale seis dos Y sobre cuatro sale menos dos los tres Y se cancelan cuarenta y dos sobre menos treinta y seis sale seis mira al restar uno con tres simplemente salió seis X menos dos Y igual a seis ahora lo mismo puedo hacer con ahí bueno todavía se puede reducir más mitad tres X mitad Y mitad tres tres X menos Y igual a tres eso de la primera con la segunda ecuación ahora hagamos lo mismo con la segunda y la tercera restemos de nuevo seis X menos tres Y tres X cuatro Y menos ocho Y menos cuatro Y tres Z se cancela treinta y seis menos cuarenta y dos menos seis ¿no? que sale tres X menos cuatro Y igual a menos seis ahí está ahora restemos lo que me ha salido ahí mira si yo resto sale que se cancelan al toque las X ¿y qué va a quedar? al restar se cancelan las X chau chau menos Y más cuatro Y es decir menos menos Y menos Y más cuatro Y va a ser igual a tres menos menos seis y entonces esto sale simplemente tres Y es igual a nueve por lo cual Y vale tres al toque ¿no? Y me salió entonces tres ¿qué es lo que buscaba? encontrar el valor de Y ¿cuántos kilos de almendra compró? entonces compró tres kilos y se acabó el problema ¿no? tres kilos de almendra pude conseguir ¿puedo conseguir los demás valores? sí puedo conseguir el valor del X X salía por ejemplo reemplazando arriba salía dos y reemplazando X y Y encontrar el valor de Z y entonces conseguía la solución del sistema pero como solo me piden la cantidad de almendra solo me importa el valor de Y Y valdría entonces tres kilos y se acabó el problema entonces otra vez ¿no? resumí en una tabla plantee el sistema y ya de ahí puedo aplicar método de Cramer método de simplificación y todo lo demás ¿no? y hasta el problema seis a ver también ¿qué es lo que pasa? vamos a borrar y pasamos al siguiente vamos con el problema siguiente para el problema siete vamos a usar el método de Gauss otro método que me va a servir para resolver sistemas de ecuaciones lineales ¿no? es un método alternativo a lo que tenemos el método de Cramer ¿no? y también al método ¿no? de simplemente simplificar o reducir variables ¿no? ¿cómo vamos a usar el método de Cramer el método de Gauss diré para 3x3 pues fácil ¿no? vamos a seguir los siguientes pasos lo primero colocar los coeficientes de las incógnitas y términos independientes en una matriz llamada matriz aumentada ¿no? del sistema por ejemplo si yo tengo el sistema 2x3y z igual a 1 3x menos 2y menos 4z igual a menos 3 y 5x menos y menos z igual a 4 su matriz aumentada va a ser tomar los coeficientes de la x ahí está 2x5 los coeficientes de la y 3 menos 2 menos 1 ahí está en la segunda columna 1 menos 4 menos 1 en la tercera columna y los resultados 1 menos 3 y 4 en la última columna se está colocando todo como una matriz de orden 3 filas 4 columnas ¿no? a esto se le conoce como matriz aumentada ahora ¿qué es lo que se busca? se busca reducir debajo de la diagonal principal del 2 menos 2 menos 1 yo voy a voy a buscar que se vuelvan ceros para eso voy a hacer operaciones lo segundo que debes aprender es que utilizaremos operaciones para reducir las operaciones pueden ser uno de intercambio de filas tú puedes intercambiar filas sin ningún problema por ejemplo cambio la fila 1 con la fila 3 a lo que teníamos ¿no? lo de rojo se coloca en la fila 3 y lo de azul lo coloco en la fila 1 y no se altera la ecuación no hay ningún problema ese es intercambio de filas luego también puedo hacer operaciones de suma y de resta por ejemplo en la siguiente página tenemos multiplicar los elementos de una fila por ejemplo a la fila anterior a la fila 2 la voy a multiplicar todo por menos 3 al multiplicarle 3 menos 2 menos 4 por menos 3 va a salir entonces menos 9 menos 6 12 y 9 y eso se va a colocar en la nueva matriz ¿no? la segunda fila va a ser cambiada por eso nuevo ¿no? menos 9 6 12 y 9 y se sigue resolviendo sin ningún problema lo otro que debe saber que se puede sumar el múltiplo de una a la otra ¿a qué se refiere con eso? por ejemplo si a la fila 3 le multiplicas por 2 y le sumas a la fila 2 a la fila 3 le sumo la fila 2 multiplicada por menos 2 entonces vamos a tener una nueva matriz a la fila 2 que es 2 3 menos 1 1 le resto dos veces la fila 2 si a la fila 2 la multiplicas por menos 2 va a tener ahí 18 menos 12 menos 24 y menos 18 a ver sumémosla sale 20 menos 9 menos 23 y menos 17 y eso se va a colocar en la fila 2 entonces colocamos bueno como le he operado a la fila 3 lo coloco en la fila 3 y lo coloco en la fila 3 ¿ya? entonces hacer operaciones hacer intercambios hacer multiplicaciones no hay ningún problema ¿no? eso es lo que ayuda a resolver usando Gauss ahora veámoslo en el ejercicio de la clase bien pero ¿cuál es el objetivo de usar estas operaciones? pues el objetivo de usar estas operaciones es que debajo de la donar principal todos sean ceros ahora voy a colocar ahí entonces un ejemplo para que le tomen captura nada más si gustan ¿no? entonces ahí tengo el sistema coloco la matriz aumentada lo primero hago operaciones por ejemplo ahí se ha hecho operaciones de la fila 2 menos fila 1 se volvió se volvió cero ahí ese 1 que estaba anteriormente es decir lo que se busca es que todo está debajo de la diagonal todos ellos se vuelvan ceros el primer paso es volver a este cero luego se siguió operando y ahí como te fijas ahora volvió cero a este ¿no? lo volvió cero luego la siguiente operación hace que se vuelva cero este entonces ahí ya se consiguió obtener una matriz asociada y bastante sencilla de resolver esta última matriz aumentada se va a volver a un sistema entonces tú le colocas x y z de nuevo x más y más z es igual a 2 luego tienes y más 2z es igual a 1 y menos 4z es igual a menos 4 entonces coloques un nuevo sistema entonces al resolver ahí sale al toque z es igual a 1 por la tercera ecuación luego con z igual a 1 y vale menos 1 y teniendo y y z ya sale x igual a 2 y se resolvió ¿no? es una forma de resolver mediante Gauss ¿no? mediante operación ahora tome la captura porque esto es solo un ejemplo y vamos con el ejercicio 7 antes de que se acabe la clase ahora vamos a borrar el ejercicio 7 justamente es un problema de eh aplicación de Gauss dice dado el sistema por el método de Gauss determine el valor de verdad o falsedad de la siguiente la matriz aumentada de este sistema es tal si hago la operación F3 menos 2 veces F1 la suma de los elementos de la tercera fila es 4 y me dicen si el sistema es compatible y determinado a ver lo primero que tienes que darte cuenta es si es que la matriz o la matriz que tú vas a asociar está ordenada y completa tengo x más y más z igual a 1 eso sí está ordenado 2y más 5z es igual a 2 pero no hay la x entonces pongo 0x más 2 veces y más 5z igual a 2 y por último 2x más 0y menos 3z igual a 5 ahí lo he completado a veces está desordenado primero hay que ordenarlo ahora sí asocio entonces los coeficientes serían 1, 1, 1, 1 ¿no? primera fila está bien luego 0, 2, 5, 2 ahí sí falla porque han puesto 2, 5, 0 y 2 eso sí está fallando la última 2, 0 menos 3, 5 han puesto 2, menos 3, 0 y 5 totalmente mal no es la matriz aumentada la matriz aumentada es la que he dictado 1, 1, 1 0, 2, 5, 2 2, 0 menos 3, 5 eso depende de cómo está dado el sistema hay que ordenarlo y completarlo siempre entonces la primera es falso ahora la siguiente voy a aplicar operación de la fila 3 con la fila 2 entonces me enfoco en la fila 3 fila 3 y fila 2 pero la fila 2 hay que multiplicarlo por 2 y luego restarlo ¿no? ah, entonces voy a hacer la operación de la fila 3 menos la fila 2 la fila 3 la coloco tal cual 2, 0 menos 3, 5 a la fila 2 lo voy a multiplicar por menos a la fila 1 diré ¿no? a la fila 1 voy a multiplicarle por menos 2 ¿no? a la opuesto fila a la fila 1 voy a multiplicarle por menos 2 entonces tengo 1, 1, 1, 1 por menos 2 sería menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 hay que restarlas bueno hay que sumarlas ¿no? ahora ¿no? 2 menos 2 sale 0 0 menos 2 sale menos 2 menos 3 menos 2 sale menos 5 5 menos 2 sale 3 esto es lo nuevo que vas a colocar en la fila 3 entonces saldría 1, 1, 1 0, 2, 5, 3 y la nueva fila 3 sería 0, menos 2 menos 5, 3 y ya está ¿no? ¿cuánto suman los elementos de la fila 3? los elementos de la fila 3 salen 0, menos 2 menos 5 y 3 suma entonces es menos 4 ¿no? ah entonces es falso ¿no? porque dice que sumaba 4 ¿qué más tenemos? en la parte C tenemos ahí si el sistema es compatible y determinado por el método de Gau valdría ahora ya tengo acá llenas de 0 ¿no? solo me falta eliminar esto ¿pero cómo lo elimino? la fila 2 le aplico le sumo la fila 3 a la fila 3 le sumo la fila 2 entonces a la fila 3 le sumo la fila 2 así voy a tener al sumarlos 0 más 0 0 menos 2 más 2 0 menos 5 más 5 0 3 más 2 5 entonces 0 0 0 5 entonces mi nueva fila 3 va a ser esta ¿no? entonces 1 1 1 0 2 5 2 0 0 0 5 ya está ¿no? llevémoslos al sistema ¿no? a un sistema XYZ X más Y más Z es igual a 1 ahí está luego 2Y más 5Z es igual a 2 y por último 0 es igual a 5 ya con esto te está saliendo una inconsistencia ¿no? porque 0 es igual a 5 eso es imposible ¿no? el 0 nunca es igual a 5 ¿no? entonces este sistema se le conoce como inconsistente o incompatible ¿no? el conjunto solución ahí es vacío por lo cual esto también es falso a ver tómenle captura bueno ya con esto acabamos porque nos venció el tiempo entonces las 3 eran falsos por la cual la clave ahí era la B ¿no? a ver tómenle captura y voy a mostrar la solución del ejercicio 8 para el ejercicio 8 era un problema de un sistema no lineal ¿no? recuerde que lo que hemos visto hasta ahora han sido sistemas lineales ¿no? es decir sistemas asociados a rectas un sistema no lineal es un sistema que no son necesariamente rectas ¿no? por ejemplo ahí tengo sistemas no lineales métodos para resolver sistemas no lineales en realidad no hay un método exacto va a depender de la situación o del problema ¿no? puedes usar producto notable cambio de variable simplificación reducción despeje ¿no? lo que se puede usar ¿no? pero no hay un método exacto como el método de Kramer o el método de Gauss o algún otro método ¿no? entonces ¿cómo se resuelve ese sistema? pues va a depender de los casos el ejercicio 8 justamente era un problema de eso voy a poner solo la solución para que le tomen captura ahí hablaban de dos piezas que tenía Gianluca y una pieza que tenía Pedro el sistema se formaba de la siguiente forma ¿no? al cuadrado menos 4b cuadrado es igual a 7 y a por b es igual a 6 ¿no? ahí despejando b por ejemplo b vale 6 sobre a y eso lo reemplazaba en 1 al reemplazar en 1 me salía una ecuación cuadrática del cual me salían los siguientes ¿no? a al cuadrado es igual a 16 y a al cuadrado es igual a menos 9 del primero salía que a vale 4 y menos 4 y del segundo era imposible ¿no? pero como a era una longitud de una pieza el a era positivo ¿no? no había forma de que el a sea negativo ¿no? por lo cual el a valía 4 y el b valía 3 medios y con eso entonces yo tenía la pieza de Pedro y por eso yo tenía el perímetro ¿no? el perímetro ahí salía a 11 ¿no? ahí está la captura tómale captura del problema número 8 entonces el sistema ahí era un sistema no lineal ¿no? no eran rectas ¿no? como lo anterior visto ¿no? se podía resolver claro ¿no? había formas de resolver usando sustitución ¿no? sustituiría despejaba primero algo en la segunda ecuación y lo sustituía en la primera ¿no? bien esa es la pregunta 8 y las claves del propuesto serían los siguientes ¿no? ahí están las claves de los propuestos y con eso terminamos bien chicos entonces con eso acabaría la clase nos vemos nos vemos chicos cuídense espero que hayan entendido el tema chao profe gracias hasta luego nos vemos cuídense no 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 Gracias.